Se descubrió que tengo un tumor en el esófago que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre que la vida es hermosa y se gasta, se va y el que de la cuestión triunfar en la vida es es volver a empezar cada vez que uno cae y que si hay broncas que la transformen en esperanza